Ya no llores, corazón, no seas cobarde Hay que no ver lo que me hace dulce Ya no llores, corazón, que es muy tarde Pues ando, costo cola de verde Yo me muero y tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado, piensa bien y no resbales Mas no seas tonta, no te dejes engañar Ahora quieres confiando regresarme De aquel cariño que tú mismo me enseñaste Y en el vaso tú pusiste el veneno A aquel veneno que para mí preparaste En mi niño yo te dejo mi retrato En el tienes el cariño que te di Cuando crezca le platica de su padre Más no me digas que me traicionaste a mí En mi tumba pon la cruz que yo te diga Y que sea negra, no la quiero de color Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Mujer caidora, ahí te dejo mi dolor Música